¿Cuáles son los riesgosos en las carreteras de San Luis Potosí? ¿Cuáles son los riesgosos en las carreteras de San Luis Potosí que habían presentado algunos índices delictivos? Ahorita estamos en ceros, estamos bien, estamos trabajando. ¿Cuántos son los riesgosos en la temporada? No, bueno, se destinarán los suficientes para que no se presente ningún evento.